Pa' descanse todos los que guerrieron conmigo algún día Perdóname yo si lo mate No fue a propósito, yo te juro que yo no quería Perdóname yo si lo mate Yo soy un hombre Tira Tira que con el pichete Se jode que se mete ¿Te acuerdas, Rob? No fue de abuso, cabrón Ustedes mismos se la buscaron Por eso fue que ya lo mate Que la muerte los convoque El dedo de esqueleto que los toque Inocente como culpable en la corte Mi cara y un se busca directo para hacer póster De tanta velocidad van a terminar como Volker Ustedes están marcados Lo mío no se encuentra en el mercado Porque del barrio sale todo lo caro Terminaron muertos y no fue por los disparos Fueron mis barras que dejaron su cerebro arruinado Los cuatro jinetes Se le va a dar de baja a tu combete Cuando entra el verdadero 47 Estamos bajo cero No creo que no detecten ellos muertos en mi suela Que sus pisos los recuerde Su junta al cementerio No era un chiste, yo lo tomé en serio Con todos sus huesos me hizo un imperio Que midan los promedios Ya me quedé con el premio Si los mateos siguen vivos Se los dejo a su criterio Que todo el plazo en todo lo que Llegaron conmigo a conmigo Y por tu no me dice los mates